Yo te quiero, pero que así sí, yo te quiero, pero que allá ya, yo te quiero, pero que... Yo te quiero, yo te quiero, yo te quita, yo te quiero, pero que yo te quiero, pero que allá ya, yo te quiero en ti. Con la sombra la cintura Ella se mienta más A ver el beso Y me lo veo Su cuerpo de fría Hasta verte Yo te quiero verte Si, yo te quiero verte A la vida Yo te quiero Con la sombra la cintura Que en mi casa Vamos a la vida Vamos a dormir Si, yo te quiero Con la sombra la cintura 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 Con la sombra la cintura Yo te quiero Con la sombra la cintura Yo te quiero Con la sombra la cintura Efectivamente en mi cama, de ese músico presente Todos los años de nuevo a verte, yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ya, 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 yo te quiero verte No me pongas en el jardín, no me voy a terminar la vida No me pongas en el jardín, no me voy a terminar la vida Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ya, 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 yo te quiero verte No te quiero verte, ya, 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 ja ¡Gracias por ver el video!